Josué el travieso, unidad móvil ¿Tú quieres bomba? Quiereme, sin importar lo que digan Quiereme, besame en cualquier esquina Quiereme, y no hagas caso a la gente No importa lo que digan y comenten solamente Niña, quiereme, besame en todo momento Quiereme, apasionado me siento Quiereme, seré tu fruta madura No importa, quiero amarte con locura Solamente, niña, quiéreme DJ Paulo, el paulino Voy a darte mi corazón Seré todo para ti Voy a hacerte una mujer feliz Eso solo si tú me das Todo su amor para mí no más Quiereme, quiereme Niña, quiereme ¡Quema, quema, quema, quema! Han pasado dos años Desde que te marchaste Y no puedo negarte Que sigo esperando Seguido perfecto Mi alma y mi aliento Te ha llegado el momento De preguntarte Dame una razón, una respuesta Que no te cause la molestia Yo no he podido olvidar Y no lo quiero sentar Dame una razón, una respuesta Contéstame, ¿qué más te cuesta? Yo no he podido olvidar Me tengo que resignar Dame una razón Una respuesta Porque con sufrimiento Pagué tu cuenta ¡Adelante! ¡Adelante! Bajo la noche estrellada De luna llena Quiero decirte, mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día que tú Josué el travieso Unidad móvil Una vuelta que pude borrar DJ Paulo El Paulino Cuando te quiero ¡Hazte con los ojos! Bajo la noche estrellada De luna llena Quiero decirte, mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día Que tu mirada echó Po, po, po Con la mía Nunca te pude borrar De mi recuerdo Desde ese instante Yo sé Cuánto te quiero ¡Ven, venga! ¡Échate, taja! Quiero En este momento Quiero De luna llena Te quiero decir Quiero Que si te me escondes Quiero Yo iré por ti Quiero Quiero decirte, mi amada No quiero decirte ahora No soy tu lobo Tú eres mi loba Quiero que sepas muy bien Si te he metido Por por qué Tuve miedo de pensar Josué el travieso Unidad móvil DJ Paulo El Pauliño Escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Escúchame Contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti Mi mujer Mujer Cuando fue la última vez Que hablaste a tu corazón Dime que te contesto Para seguir adelante Si no quieres Si no quieres tú volver Piensa detalladamente Es amor sencillamente De vivir por ti De vivir por ti Mujer Que idiota fue Josué el travieso Unidad móvil El Pauliño DJ Paulo Sé que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin confrender Que hay una dada Envenenada Aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco Tu perdón Que lastimé Tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo De tu llanto Queriéndote tanto Ay, te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo, mi amor Perdóname Sé que te amo Sé que otro amor Sé que otro amor Encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco Tu perdón Que lastimé Tu corazón Y hoy naufrago En este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Ay, te amo Te amo Soy un idiota Suave Bésame otra vez Suave Quiero sentir tus labios Suave Bésándome otra vez Suave Bésame un poquito Suave Bésame, besame, besame Suave Bésame otro latido Josué El travieso Unidad móvil El paulino DJ Paulo Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te desvegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese rico Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simple y sin con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese rico Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los實 Sonidos Intentemoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Caminemos juntos con fe Y hablaremos y sin temer A que no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Ahí ven que mis labios ya tienen sed Y seguro no los mojaré Sin oírte decir que me quieres Ay, ven Intentémoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Me llena Me llena De la que va a hablar Va a hablar Me acarició con sus manos de benguey Y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le consejo un libro de detalles Lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sal está ocupada DJ Paulo El Pauliño Josué El Travieso Unidad Móvil Porque es muy duro pasar El ñágar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron Oh, oh No me digan que no tienen anestesia Oh, oh No me digan que el alcohol se lo bebieron Oh, oh Y que el hilo de coser Fue bordado en un mantel No me digan que las pizzas se perdieron Oh, oh Que el insecto es con fiesta de fiesta Oh, oh Que los rayos X se fundieron Oh, oh Y que el duero ya se usó Para endulzar el café Yeah, 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 yeah Vivimos como extraños tú y yo Apenas nos hablamos Todo es un discursión Hay un vacío en el corazón Josué El Travieso Unidad Móvil Vivimos como extraños tú y yo El taulino Todo es un discursión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado justo el amor Quizás una caricia Pueda salvar la ilusión No debemos que muera el amor Si el rincón no nos duele partir No debemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Me necesito A veces yo te veo llorar Y sé cuando el dolor no se puede ocultar Me debes una oportunidad Si todo lo pasado no vuelve a pasar ¿Por qué seguir sufriendo Y no volver a empezar No debemos que muera el amor Si el rincón no nos duele partir No debemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Me necesito No debemos que muera el amor No debemos que muera el amor No debemos que muera el amor Quizás una caricia Puede acercar la ilusión No debemos que muera el amor DJ Paulo El Pauliño Josué el travieso Unidad móvil Gracias por ver con tus amigas Y todas me caen mal Por eso te vendiste en la cartera Nombre, nombre, tus letras Y ya estás a tapar Nunca pensé que me lo ibas a pegar Oh no, no Y ya empezaba a sonar Pensando lo que ibas a ser Y tanto que yo te amé Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado Me corte unido Como Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa Que nos decía De que algún día La despedida de ella era No No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que me acuerdes de mí Ay, yo Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Los dos Adiós Ya no podemos seguir Señor No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Y es por ti yo sentir Busca tu sueño Y no piense más en mí DJ Paulo El paulino Josué El travieso Unidad móvil Rojas y diamantes Y yo No puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Sin ti no hay nada De solo hay duda Sin ti el mar No tiene espuma Busca el travieso Unidad móvil Sin ti no hay nada De solo hay duda Sin ti el mar No tiene espuma Sin ti el ave No puede volar Sin ti el aire No puedo respirar Sola y vacía Me voy a quedar Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón Si tú te vas, llevarás mi corrupción Y yo sin ti, ya no sé cómo morir Josué, el travieso, unidad móvil Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Y un día más, no podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mal Nadaré sin descansar Esperando llegar, y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás y tú te vas Josué, el travieso, unidad móvil He buscado mil maneras para olvidarte Pero todos los caminos juntos serán ti Mi boca te ha amaldecido más de mil veces Y sin embargo mi corazón te reclama Un día amanezco odiándote Otro día me amanezco y estoy amándote Eres lo dulce, lo amargo de mi vida Y es que sencillamente te amo Te propongo olvidarte Hago mil intentos Un día amanece y digo Hoy no más Sin embargo se derruba todo mi orgullo Cuando tú me miras y le dices Hola, ¿cómo te va? La banda gorda Durísimo ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! Sé que vendrás llorando Cuando te enteres De que como te quise Y ya te quiere Sé que vendrás llorando Desengañarme Cuando besando a otras No sientas nada Sé que vendrás llorando No sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo Lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así Porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé No me digas que no Que no me quieres No me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara no hable Josué El Travieso Unidad Móvil DJ Paulo El Pauliño Y una rosa en tu pelo No me digas que no Que me duele Que me duele Que me duele Súbete La máquina Pa' que goce Mamá Oh baby Ay no me digas que no Que no me quieres Ay no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Se ve tan sensual Con esos ojos tan lindos Se ve tan sensual Con ese cuervo tan bello Se ve tan sensual Y una rosa en tu pelo Tú no debes llorar Tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar No Tú no debes llorar por ella Yo que tanto la quería Y la mano está listo Y ahora solo me dejó Llegándome en chato Yo que tanto la quería Y la mano está listo Y ahora solo me dejó Llegándome en chato Tú no debes llorar Tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar No Tú no debes llorar por ella Cuando tú vas a llorar Llegándome a una mujer Que se rompe el corazón Y que no sabe querer Cuando tú vas a llorar Llegándome a una mujer Que se rompe el corazón Y que no sabe querer Tú no debes llorar No Tú no debes llorar por ella Como dice esa frase Lo que no conviene Se ve tan sensual Nunca imaginé que yo sin su amor Sentiré un vacío tan grande dentro de mi corazón Y pensar que el culpable he sido yo De haber perdido su cariño y de perder su amor No sabía que la quería tan fritato Hasta que un día lo dejó todo y se marchó Ella soñó con mi vida, ella soñó con mi amor Tanto que la envidia, me trajo a mi corazón Ella soñó con mi vida, ella soñó con mi amor Tanto que la envidia, me trajo a mi corazón Me hace falta su cariño Josué el travieso, unidad móvil Me hace falta su amor, sin ella no tengo vida Sin ella no sé quién soy, sin que ella me mata la pena Se muere mi ilusión Ella soñó con mi vida, ella soñó con mi amor Tanto que la envidia, me trajo a mi corazón Ella soñó con mi vida, ella soñó con mi amor Tanto que la envidia, me trajo a mi corazón Dice un muy grande, ella soñó con mi vida, ella soñó con mi amor Dulcío ¡Ella es lazo! ¡Dímelo! ¡Tú sabes lo que es! ¡Dulísimo! Y no sabía que la quería tanto y tanto Hasta que un día lo dejó todo y se marchó ¡Ella se llamó mi vida! ¡San, mi amor! ¡Ella se llamó mi amor! ¡Manto de alegría! ¡Sentó mi corazón! ¡Ella se llamó mi vida! ¡Ella se llamó mi amor! ¡Manto de alegría! ¡Ella se llamó mi amor! 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 ¡No lo puedo negar que me hace falta su amor! ¡San ella no tengo vida! ¡San ella no sé quién soy! ¡Ella me mata la pena! ¡Se muere la ilusión! ¡Ella se llamó mi vida! ¡Se llamó! ¡Ella se llamó mi amor! ¡Manto de alegría! ¡Ella se llamó mi corazón! ¡Ella se llamó mi corazón! ¡Ella se llamó mi amor! ¡Ella se llamó mi amor! ¡Manto de alegría! ¡Ella se llamó mi corazón! ¡Abusadora! ¡Ella se llamó mi corazón! 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 Josué el travieso. Unidad móvil.